Muy bonito día, está teniendo a todos ustedes queridos amigos, yo soy Carlos Lag, mejor conocido como ¿Qué? Por las tres escala de pala van de carecito, si tú me empiezas a agarrar un poquito más de cariño Como que le voy agarrando yo a todos ustedes Queridos amigos, probablemente ya me hayan visto esta máscara, yo soy un gran mascarero Pero no sé si existe esa palabra, probablemente sí, probablemente no, quizás ya la inventé Pero amigos, ustedes probablemente se habrán dado cuenta Los fans Que soy De las máscaras, pero amigos, en especial, quise repetir esta máscara el día de hoy Porque el día de hoy vamos a hablar de Japón, esta máscara viene de Japón Es un kitsune, o sea, hace un zorrito De hecho un kitsune es lo que llevo tatuado aquí y acá Claramente no lo pueden ver ahorita, pero ya prepararé un episodio contándoles ¿Qué onda con tanto tatuaje? ¿Qué significa tanto tatuaje? Pero el día de hoy vamos a hablar de Japón Japón es este bello país que tanto me duele, que tanto me ha lastimado Y que tanto me ha ayudado e inspirado a salir adelante Siempre quise compartir con ustedes este tipo de fotos, amigos, porque además de que se ven bastante difíciles Complejas y peligrosas son verdaderamente unas fotos que tienen detrás una historia Entonces quiero hacer esta prueba, quiero ver si les gusta este video, si les gusta la historia detrás de esta foto Para que lo siga haciendo con... Con estas otras fotos que tengo por ahí Probablemente les he contado ya en muchas ocasiones la experiencia que tuve en Japón Que de hecho el primer video de este bello canal fue cuando les conté la historia de que me accidenté Me disloqué el hombro y desde ahí mi vida volvió a comenzar Entonces quisiera darles un poquito de contexto de esta historia Porque en verdad esta historia tiene tantos puntos a lo largo de un par de años que se me hacen impresionantes Como ustedes bien saben, tuve un accidente en Japón, me caí de una bici, me disloqué el hombro Les he contado esa historia donde mi mayor sueño en la vida era conocer Japón Y mi peor pesadilla en la vida era tener un accidente en un país donde no tuviera idea que hacer Esas mismas cosas las cumplí en un mismo viaje Me fui a Japón, fui a una fiesta, después me subí en una bici Después me caí, me disloqué, esa historia ya se la conocen, me rompí los ligamentos y ya Se acabó mi viaje de Japón A lo largo de este viaje que duró tres días, me di cuenta que no tuve la oportunidad de ver a Japón desde las alturas No me había subido en un edificio, no había visto nada Y eso era uno de mis grandes sueños Entonces el último día, el tercer día que estuve en Japón Dije pues ya, con el brazo todo lastimado, me voy mañana de regreso a México Vamos a la torre de Tokio, que es esta bella torre Que parece como la torre Eiffel, pero de Japón Entonces más chida Entonces estaba allá arriba y por fin tuve la oportunidad de ver las luces Ver la ciudad, ver la inmensidad del tamaño de Tokio Creo que esa fue la última vez en mi vida que me he puesto a llorar Sí, creo que fue la última vez que lloré en mi vida Entonces me acuerdo que estaba allá arriba y fue como, me dolía muchísimo el brazo No estaba tomando analgésicos Dije, wow, por fin estoy en Japón Y ahora me tengo que regresar por baboso Porque se me rompió la llanta de enfrente de la bici Y me caí, digo, zico Entonces, hasta ahí llega esa historia Regresé a México, renuncié a mi trabajo Mi vida cambió, le eché ganas a las redes sociales Comencé a compartir mis fotos A dar más conferencias A viajar, a hacer videos Lanzamos este canal para ustedes Y enos aquí Pasó tiempo y para celebrar todos estos éxitos Decidí pasar un año nuevo, posterior a ese tiempo, en Japón Me fui casi casi mes y medio con la linda Fer Estuvimos allá explorando Conocimos Hiroshima, bla 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 Osaka, tal, 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 muchos lugares Subimos, bajamos Pero el último día, queridos amigos Fue una locura Entonces, a lo largo de mi tiempo en Japón Pues tengo la creencia de que las redes sociales nos conectan Encontré a muchísimos fotógrafos japoneses en Instagram Así que el último día dije Oigan, voy a estar un par de días más en Tokio Compártanme en sus mejores lugares y vamos a hacer fotonas Y algo muy extraño pasó Me acuerdo que el primer fotógrafo me dijo No, thank you No, thank you No gracias, ¿qué? Estoy diciendo, te invito un sake Vamos a echar una chela Enséñame tus spots Nos tomamos, hacemos fotonas Así es que ningún fotógrafo japonés Quería hacer fotos conmigo Yo creo que es una cultura bastante reservada Y el hecho de que un extranjero los invitara A dar la vuelta en su propio país Yo creo que fue algo que no les agradó a todos Únicamente un fotógrafo de nombre Koki Excelente fotógrafo Excelente amigo Me dijo, órale, vamos Te veo en tal lugar Te quiero compartir mis lugares secretos Vamos a ver qué onda Entonces nos quedamos de ver en este lugar En la calle Omotesando Y me acuerdo que era un lugar súper mágico Porque había muchísimos espejos Había mucha gente subiendo y bajando Ya saben, se imaginan la vida japonesa Todo lo que da Y de repente ahí comenzamos a hacer un par de fotos Le tomaba fotos a Koki Koki me tomaba fotos Platicábamos Nos conocíamos Y yo pensaba Qué particular lugar No se me hace tan secreto Claramente está impresionante Pero pues yo esperaba algo más Y cuando le dije Qué onda Koki Pues hasta aquí llegó nuestra aventura ¿Underground o qué? Y me dice Espérate carecito Vamos al siguiente lugar Así que nos subimos en un metro Y luego en otro metro Luego caminamos Pasaron 45 minutos Subimos, bajamos Conocimos, pedimos acá Amigos ¿Recuerdan esa escena En la película de Matrix Cuando llega Morpheus Y le da a Neo La opción de tomar O la pastilla roja O la pastilla azul? Llegó un momento En el que Koki Como que ya estaba perdiendo Y fue en ese momento En el que dije Es momento de retirarnos Porque como que veo Que está buscando algo ilegal Estábamos en un lugar Que se llama Ginza Que había muchísimos comercios Muchísima gente Muchísimas tiendas Y dije No creo que aquí sea algo tan chido Y fue en ese momento En el que lo vi perdido En medio de la calle Que dije O me echo para atrás Porque si seguimos hacia adelante Estoy seguro que no vamos a podernos Echar para atrás Así que Me volteé a ver Casi casi lo recuerdo Como si fuera en cámara lenta Y me dice No, vamos bien Vamos para acá Y yo pues a darle Tomamos la pastilla roja De la mano de Morpheus Entonces llegamos a un comercio Nos metimos en un elevador Desde ahí todo Se sentía que era ilegal Clandestino Y dije Pues ya Hay que fluir Estábamos en el elevador Todos Todos con bastante miedo Para esto se nos había sumado Un amigo de Singapur De nombre Brandon Que acababa de conocer En Hiroshima Nos hicimos grandes amigos Entonces estábamos Súper sacados de onda ¿No? Subíamos escaleras Nos brincamos para otro lado Estábamos de repente Ya en otro edificio Y llegamos a un punto Donde ya se veía esta luz De este lugar Porque me acuerdo que desde abajo Desde las alturas Koki decía Vamos para allá Para arriba Vamos hasta arriba Hasta arriba mi bro Y de repente se empezó a pintar Las escaleras de color rojo Y seguimos subiendo Y seguimos subiendo Amigos Casi casi escuchaba El latir de mi corazón Cada vez más fuerte Hasta que llegamos a un punto En el que era brincarte A otro edificio Y ahí Brandon dijo ¿Sabes qué? Yo aquí tengo miedo Hasta aquí llego yo Fer, Koki y yo Nos brincamos No se imaginan la vista No se imaginan el lugar Pero había muchísimos edificios Enfrente Claramente Japón Es una isla muy pequeña Con muchísima gente Entonces los edificios Están uno encima del otro Entonces era muy fácil Que alguien nos viera Desde otro edificio Así que Koki Quería que me subiera En esta superficie Encima del letrero Pero amigos ¿Se podrán imaginar El miedo que tenía? De hecho estoy seguro Que dije algo al respecto En ese viaje Que dije No manches ¿Qué tal que me subo Y me vuelvo a caer? Y ahora en lugar De romperme el hombro Me rompo el otro brazo O todo el brazo O las costillas Dije no, 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 no Tengo mucho miedo Este país me ha tratado Con cuidado Me ha hecho recapacitar Entonces No sé si sea una buena idea Si me quedé sentado Me tomo la primer foto Koki Y de repente dije No, carecito Vamos a forzar la máquina Un poquito más Me paré Me acuerdo que veía Así como él Uy, no, no Es que no se imaginan La altura Entonces decidí pararme Y fue como Órale Quiero que en esta foto Simbolice Cómo me le estoy Quedando a los ojos Al miedo Pues me quedé parado Claramente con un soporte Así como que quizás Alguno de ustedes Podrá ver que se ve Una pizca de miedo En esa foto Es más, vayan a Instagram Y Vayan a Instagram Y en esta foto Escriban Carecito Te estabas muriendo de miedo O algo parecido Porque en verdad Si estaba así como Uy, con mi juguete Entonces ya Hicimos esa foto Quedó increíble Claramente Alguien en un edificio De enfrente Nos vio Empezaron a llamar A la policía Y ahí se puso Todo histérico Porque el suicidio Es un tema muy especial Y delicado En Japón Entonces Si ven a un brother Que está viendo hacia abajo ¿Qué es lo que van a pensar? Pues ese brother Se quiere aventar Entonces tuvimos que correr Corrimos Subimos Bajamos otra vez Brandon se estaba muriendo De miedo Corrimos Y nos escondimos En una tienda De ramen Nos pusimos a comer ramen A ver las fotos Padrísimo Fer estaba muy cansada Dijo yo me voy a dormir Y fue en ese momento En el que dije La historia todavía no termina Como que me acuerdo Que vi a Koki Comiendo su ramen Y como que me veía Y veía a Brandon Yo creo que en su cerebro Estaba pensando Ok Soy japonés Somos reservados Pero en estos brothers Puedo confiar Son buena onda Entonces vamos A llevarlos Al siguiente nivel Y aquí amigos La historia se pone Loquísima Llegamos a Un edificio Y yo dije Claramente Me puedo imaginar Que aquí vive Koki Del lado derecho Estaba como todo El buzón Y todas estas cosas Donde meten Todo lo que te manda El servicio postal Y me acuerdo Que metió la mano Sacó un papel Lo metió encima De la puerta De cristal Y vi como el papel Se fue cayendo Al pasar por un sensor De movimiento La puerta de cristal Se abrió Y fue cuando dije Oh oh Creo que Koki No vive aquí De repente Koki Me dice Pégate a la pared Pégate a la pared Mi cabecita Y ve caminando así Porque allá hay cámaras Entonces Ahí dije Creo que estoy haciendo Algo muy 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 malo Algo ilegal Algo que no debería estar haciendo Pero pues él se la sabía Era un lugar Que él ya había ido Muchas veces Y dije Vamos a fluir Seguí forzando la máquina Llegamos hasta arriba Brincamos a otro edificio Y de repente Y de repente Tenía a nada más Y nada menos Que la torre de Tokio Enfrente En mi último día De mi viaje por Japón ¿Se acuerdan? Esta torre de Tokio Es en la que años antes Me subí con mi brazo lastimado Y me puse a llorar Porque la había regado Pues esta vez En mi último día Terminé enfrente de ella Con un amigo japonés Con un amigo de Singapur Tomando fotos No sé Si ustedes me van a llamar hippie Por llamarle una señal Yo la verdad No creo que esto sea una coincidencia Me gusta verlo como una señal Como una manera de No sé cómo le di la vuelta A la situación Y Japón me dijo Órale Te voy a permitir Ver la vida Desde una perspectiva diferente Y es así queridos amigos Que se forma la historia De estas fotos En verdad Con este tipo de videos No quiero hacerlos Considerar que hagan fotos peligrosas Definitivamente No es algo que planeo No es algo que digo Quiero que mis amigos Vean mis fotos peligrosas Es algo que a veces pasa Me lleva Me dejo llevar Y siempre con todas Las precauciones posibles Pues las hago Le echo ganas Y en verdad Díganme si les gusta esta idea Esta dinámica Tengo todavía otra foto De Sicilia Big Sur Con Juanpa Esas de Juanpa Estuvieron loquísimas en Milán Si les gustaría Que todavía les cuente Este tipo de historias Díganme en los comentarios Cuéntenme en Instagram O díganme Que es lo que les gustaría Que les compartiera En verdad amigos Espero que esta historia Les guste Los motive Y los inspire Amigos Porque en verdad Ustedes saben El cariño Y el respeto Que le tengo A Japón Espero que cuando todo esto Se regrese a la normalidad Me pueda ir a vivir allá Para que pues Esté haciendo Videos como este Desde allá Para ustedes Que tengan muy bonito día Y nos vemos a la próxima Chao Chau 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 Chau